Oye, mijo, esto parece brujería, ¿eh? Esto parece brujería, mijo ¡Angelito! ¿Sí? ¿Seguro que esto no es brujería? No, no, esto está legalizado por Diosito de ahí arriba ¿Le puedo preguntar? A ver si me da confirmación Sí, claro ¡Diosito! ¡Esto es brujería! ¡Oh! ¡Mira, Tilín! ¡Una nueva mascota! ¡Wow! ¡Gracias!